Y vamos a seguir conversando con nuestra experta, Dori Espinosa, nuestra abogada. Estamos hablando de la publicidad engañosa, ese es el tema del día de hoy. Dori, tú nos puedes contar cuál es la forma de denunciar el tema de la publicidad engañosa, cuáles son las sanciones que estas conllevan. Las sanciones frente a una práctica de publicidad engañosa o publicidad falsa están reguladas conforme a unidad tributaria mensual. Las sanciones van entre los 50 y los 700 unidades tributarias mensuales. Cuando se trata de una publicidad que afecta a la salud o al medio ambiente, la sanción incluso puede llegar a las 1.000 unidades tributarias mensuales. El juez que aplique la sanción incluso puede doblar la sanción en caso de una conducta de reincidencia. Cuando se trata del organismo ante quien yo tengo que hacer la denuncia, acá tenemos al CERNAC, que es el Servicio Nacional del Consumidor, ante quien yo tengo que hacer la denuncia. Existe también otro organismo que se preocupa y ha colaborado directamente con el CERNAC, que es el Consejo Nacional de Autorregulación y Ética Publicitaria, ante el cual ustedes, los consumidores, también pueden regular y hacer la denuncia contra prácticas de publicidad engañosa y publicidad falsa. Ambos organismos velan para que la publicidad cada día más sea transparente y no se incurra en prácticas abusivas o prácticas falsas y engañosas. CERNAC y CONAR. Bien, excelente, clarísimo, todo perfecto. Dori, ¿nos puedes contar además si la letra chica forma parte de la publicidad? ¿Cuál es la lectura que tenemos que darle nosotros? La letra chica sí puede ser parte de la publicidad. Puede ser utilizada como una herramienta publicitaria. La idea es que esta no envíe un mensaje distinto a la herramienta de la publicidad principal. Ahora, los mensajes pequeños dentro de lo que es la gráfica no deben engañar, no debe ser un mensaje que distorsione la publicidad principal. Lo mismo con las letras chicas que aparecen en los mensajes televisivos. Estas deben perdurar un tiempo idóneo para que el televidente lo pueda leer. No debe ser un simple borrón que pueda enviar mensajes que el televidente no alcance a leerlo. Lo mismo que en la gráfica. ¿Qué pasa con los contratos? ¿Qué pasa con los folletos? La idea es que esa letra chica sea de un tamaño idóneo en donde la persona alcance a entender, leer el mensaje. Si esto no se respeta, la persona que utilice esta publicidad va a estar sujeta a lo que son las multas. Multas que van en unidades tributarias mensuales y que va a depender del riesgo publicitario al cual va a estar sujeto y que lo va a aplicar el juez correspondiente por el mensaje de distorsión que provoca en la publicidad. Bien, le agradecemos a Doris Espinosa, nuestra abogada, que siempre nos tiene estos tips, nos cuenta muy bien cómo está funcionando cada uno de los temas legales que tienen que ver con nuestro negocio. ¡Gracias! ¡Gracias!